¡En torno! ¿Por qué? Pues sí me buscaron, pero ya por la escuela ya no tenía suficiente tiempo. Entonces ya no pude. En la universidad. Ya en la universidad, ya casi todos están en la universidad, ¿verdad? Bueno, estamos platicando sobre este ballet, la delegación rincocito oaxaqueño de Loma Bonita, Oaxaca, que estará en el recibimiento a los más de 600 ciclistas que vienen a la gran carrera entre piñales, que se realizará este 6 de marzo y vamos a seguir platicando con ellos y vamos a platicar ahora con Karen, que también... Karen, a ti, ¿cuáles son los temas que te toca bailar? ¿Cuáles son? Pues yo, en cuanto a Gela Guetza, bailo Pinotepa Nacional, Putla, Jarabe Mixteco, Flor de Piña, Fandango de Loma Bonita, Chinas Oaxaqueñas y también bailamos Istmo. Pero, por ejemplo, para aquí, para la carrera, vamos a presentar Fandango de Loma Bonita y también me toca un solista del Son de la Iguana. Ok, y entonces, este... ¿a ti te tocan las chilenas? Sí, a mí me tocan las chilenas. Las chilenas, al principio es como veo o siento o creo, no sé, sáquenme de mi error, como que es penoso, complicado, ¿no? Sí, da un poco de pena porque son un poco groseras, pícaras, pero al final de cuentas uno se divierte, entonces ya sale muy natural. ¿Se contagia uno con la gente, profesor, no? Sí, se contagia y, este... y pues ahora sí que si nosotros no expresamos, pues el público no nos aplaude o no se contagia, vaya. Profesor, una pregunta que sí, yo ya la he visto, pero para el público. ¿Ya usted nada más dirige o también ejecuta, también baila? No, ya, este... ya nada más, este... Nada más dirijo. Dirijo porque, este... tuve una anécdota. Una anécdota y la verdad que no me da, no me da, este... pena contarla, al contrario, me ayudó mucho, este... me ayudó mucho porque si algo tengo es de que me gusta que, este... aceptar mis errores, me gusta que me digan, ¿sabes qué? fallaste en esto, en esto... y ya de ahí empiezo yo a... a... pues ahora sí que a componer, a... para mejorar nuestro trabajo. Entonces, esa anécdota, cuando fuimos al... a la Guelaguetza en el 2000... recuerdo que creo que fue en el 2015, estábamos en el Cerro del Fortín ensayando, y entonces, este... en el ensayo tuvimos, pues ahora sí que un poco de... bueno, nos equivocamos. Y entonces, el comité pues está pendiente, está viéndote qué es lo que estás haciendo, porque es ya lo que vas a presentar en el... en la... en la... en el lunes. Entonces, nos equivocamos, eh... y entonces terminó el ensayo y nos... nos bajamos para que nos dieran indicaciones, observaciones. Y en una de las observaciones me dicen, ¿sabe qué, profesor? Este... usted o baila o dirige. No puede hacer las dos cosas. Y entonces, pues sí, al momento me dio... me dio pena, o sentí que... este... pero... porque pues estaban todos mis alumnos. Pero gracias a Dios, este... saqué todo eso y empecé, digo, pues tienen... tienen razón, ¿no? Tengo que estar dirigiendo. Y entonces, por el momento, pues sí, mejor me meto más a... ¿Qué es lo que es? Este... yo pensaba que era una anécdota que me resbalé, me caí, ¿no? Pero no, fíjate que hasta cierto punto, pues es lo normal, nos pasa. Sí, nos pasa. Nos pasa porque aquí, por ejemplo, yo conduzco y dirijo, entonces, este... siempre hay puntitos que salen mal, a pesar de que los elementos que me ayudan también siempre están en eso, pero entonces, es este... es algo que seguramente te ayudó a crecer. Sí, sí, y gracias a Dios nos ha ayudado a crecer. A lo mejor emocionalmente te lastimó un poquito, te lastimó un poquito por la emoción de bailar, por el gusto que tú también traes de bailar. ¿Desde cuándo bailas también? ¿Desde qué edad? No, pues bailo a la edad de 6, 7 años. Entonces, estamos hablando de que ya, este... pues ahora sí que todas las emociones y penurias que le diste a tu señora madre, y digo emociones porque, pues, el gusto de ver, cuando está uno empezando chiquito y todo eso, es un gusto verlo, aunque te equivoques, aunque te equivoques, pero las penurias para el vestido, tenerlos a tiempo, llevarlos, y cuando ya empiezan a salir como ustedes, que han estado en otros lugares, han estado ya en el extranjero. Sí, este, ya hemos ido, nos hemos presentado dos, en dos ocasiones en Estados Unidos, hemos presentado igual toda la, 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 la guelaguetza y hemos, este, también participado dando cursos de danza folclórica. En el extranjero. En el extranjero y también en especial sobre fandango de Loma Bonita. Ahorita que ya está amenorando la pandemia, ¿hay probabilidades de que regresen a alguna, a alguna ciudad del extranjero? Sí, precisamente, bueno, en el dos mil, en el dos mil veinte teníamos una, una invitación, ya la teníamos, pero con todo esto de la pandemia se canceló, pero ahorita ya se pusieron en contacto de nuevo con, con nosotros, y nos están invitando para el mes de, pasando la, como a la semana de, de la guelaguetza, nos están invitando a, a Estados Unidos, a lo que es, eh, Texas, y estamos también en otra, con otra, otros profesores que nos están invitando para la ciudad de, en California, también en Estados Unidos. Entonces estamos apenas haciendo los, los movimientos, estamos, voy a, apenas vamos a, a mandar las, las listas de los jóvenes, porque tienen que mandar unas cartas donde nos están pidiendo a nosotros. Para agilizar la visa o pasaporte. El trámite, todo, este, ahora sí que todo el trámite que se lleva. No, pues enhorabuena, muchas felicidades por esto, ojalá que se logre, y, este, vamos a despedir la entrevista, yo les agradezco mucho, ustedes tienen un viaje en este momento, hay muchas cosas que platicar, ojalá que no sea esta, ni la primera, ni la última. Karen, algo más que quieras agregar. Una pregunta que sí me gustaría, que quise hacérsela a todos y se me pasó, pero, ¿cómo es José Manuel Álvarez como profesor? Es exigente, es regañón, es buena onda. Sí, claro, como profesional es muy bueno, exige, pero, desde luego, sabe hasta dónde. Sabe siempre impulsar a los demás, porque nos conoce y sabe que podemos dar más. Entonces, siempre es muy profesional, muy recto. Como persona, muy amable el maestro, este, a todo dar, pero sí, cuando se trata de la profesión, muy recto, le gustan siempre las cosas limpias, que todo salga bien, y entonces, por lo mismo, nos hace trabajar mucho, pero para obtener un buen resultado. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, este, muchas gracias, maestro. Entonces, invitamos a toda la gente para el día 6. El 5, ¿verdad? El 6 es la carrera, y el 5 es la presentación de ustedes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y, como les decía, invitarlos, invitar a todos los jóvenes que se quieran integrar a la delegación Rinconcito Oaxaqueño. Ensayamos lunes, miércoles y viernes, de 6 y media a 8 y media. Correcto, pues bueno. Entonces, la invitación para que puedan ver esta delegación nuevamente, aquí en Loma Bonita. ¿Cuándo fue la última presentación aquí en Loma? Este, la verdad no recuerdo. Sí, tuvimos, hace 15 días participamos en... En la jubilación. En la jubilación de la profesora, este, Alma, Alma Andrade. Ajá, ajá, la esposa del ingeniero Claudio. Sí. Ajá, correcto. Entonces, hace 15 días, pero ya está... Esa de hace 15 días estuvo un poco espaciada, ¿no? Sí. Hubo un espacio. Pero bueno, los volveremos a ver, sin duda, a deleitarnos con este segmento de fandango jarocho en el Parque Benito Juárez, el próximo 5 de marzo, 5 de marzo, sábado, en la tarde, ¿no? Para que toda la gente pueda ir. Les agradezco mucho que hayan dado un espacio, que tengan excelente viaje, que sigan los éxitos para la delegación Rinconcito Oaxaqueño de Loma Bonita Oaxaca. Esto es Entorno.